¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Sparking, Dragon Ball Tenkae Chip. Vamos a jugar, pues bueno, pues la saga especial del androide genuino. Tengo muchísimas ganas de jugarla y recordad que este juego, si os suscribís al canal secundario, lo vamos a jugar en el canal secundario en directo completo, ¿vale? Así que atentos y suscribiros porque los fines de semana solo vamos a hacer directos. El antiguo científico del ejército de la Red Ribbon, Dr. Jiro, ansió a vengarse de Goku y trabajó para completar el androide definitivo. Vamos a ver. Es una saga especial esta, ¿eh? Islas, lucha con todas sus fuerzas. Vale, vamos a ver qué tiene esta saga especial. Aquí no sé si se pueden conseguir muy bien las bolas de dragón, yo lo suelo hacer en Namek y lo suelo hacer en la ciudad. Ahí sí, ¿eh? Aunque este mapa es brutal. No creáis que este Trunks es súper fuerte, ¿eh? ¿Qué? ¿Tranx? ¡Vamos a matar a ti, Cell! ¡Hm! ¡Vamos a matar a ti, Drunks! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues te voy a meter la espada en la padre. Vale, pues parece ser que es fácil esto, ¿eh? ¿Lo ha parado? ¡Ah! ¡Ah! Lo ha parado, tú. Hombre, no lo mates, tío. Superado. Movimiento final, vale. Veinte por cien. Ahora viene Vegetta. Vale, lucha con todas sus fuerzas. Viene Vegeta. ¡Come on, Vegeta! ¡Come on, on a rest! ¿Qué me era? Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué nos ofrece Vegeta. ¿Qué me era? ¿Qué me era? Espejeta Super Saiyan 2, ¿no? Entonces, ¿puedes ayudarte a mi Worming Up? Bien, hermano. Voy a terminar con el Worming Up. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas, Vegeta? Espameo a tope, tío. ¡Sal de ahí, hombre! ¡Sal! Como se veía el mapa de bien, eh. ¡Ay, no te he dado! ¡No te he dado, Vegeta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te he dado, eh, Vegeta! ¡Vegetita! ¡Vegetita! Aumento de fijación objetivo. Vale, perfecto. Ahora me voy a enfrentar a Goku, ¿no? En el torneo de las artes marciales. Bueno, en el torneo de Cell, en el ring de juego de Cell. Vale, pues vamos allá. Uff, esta canción es brutal. Esta canción es brutal, gente. ¡Vale! ¡Vale! No, 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 no. No, 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 no. Ahí me tienes, bro. Mirad las cámaras, ¿los habéis visto? Barrera perfecta. Lo he destrozado total, ¿eh? Menudo poder. Perdonadme todos. Don't worry. Be happy. Vamos al 60%. Ahora vamos a empezarnos a Gohan-san. Gohan destroza al enemigo con el movimiento final superbomba de energía. Wow. Vamos a derrotar a Gohan con superbomba de energía. Me duele. Me duele, la verdad. Vamos a derrotar a Gohan-san. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Uf, le quito un montón. Me voy a buscar a por este dragón por ahí. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Ya lo veremos. ¡Uy, qué cabrón! Vale ¡Vete lejos, tío! Creo que le doy, ¿eh? Destrozadísimo Es como la saga alternativa al revés, ¿no? Supongo, ¿no? Es como la saga... No sé Está muy bien Súper transformación Alta tensión Vale, por fin el Dr. Gero ha matado a su peor enemigo Goku y sus planes tienen éxito Sin embargo, sus investigaciones no tienen fin Con ambiciones aún mayores Comienza a reunir las células de guerreros incluso más fuertes Bueno, pues como ya os digo Es algo alternativo Vamos a conseguirlo completar al 100% Donde es una línea alternativa Donde Dr. Gero al final Sí que consigue con célula Derrotar a los guerreros Z A Goku y compañía, ¿no? La tenemos al 80% Lo que hay que hacer es completarla, ¿no? Vamos a pelear con el androide ¡Uh! Pues esto va a ser chungo, ¿eh? Y aquí podemos conseguir una bola de dragón Esto va a ser chungo Y aquí podemos conseguir una bola de dragón, gente A ver Y pensar que tú Que no fuiste más que una de mis partes Eres ahora el androide definitivo ¡Qué risa! Bueno, ya verás la risa Se mueve mucho ¡Gracias! ¡Qué tío! ¡Nada tú, no hay bolas de dragón! Menos mal, ¿eh? Menos mal porque si lo llega a esquivar me veo fatal. Este personaje es muy bueno. Si lo sabes utilizar. Muy, muy bueno. Eso sí, si sabes utilizarlo, porque si no... El monstruo destructor. Puso un objeto Z. Salud más 4. Madre mía, la estamos petando, ¿eh? La estamos petando aquí en Sparking Zero, gente. Eh, perdón, en Sparking. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado esta saga. Vamos a guardar por si acaso. Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando esta serie, apoyándolo todo, de verdad. Tenéis el canal secundario oficial donde vamos a jugar este juego en directo. Y también el Sparking Neo y el Sparking Meteor. Y nada, en el siguiente episodio tendremos que jugar la saga del monstruo destructor, ¿no? Gracias por estar aquí, canal secundario oficial, Instangaming para comprar juegos baratos. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chac, chicos, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Chaus, ch ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!